En el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de San Marcos, para este día estaba programada la audiencia entre vecinos de la aldea Piedra Grande y el grupo denominado Minirriegos, ya que un nacimiento de agua se encuentra en litigio. Sin embargo, cuando ya se encontraban ambas partes, se les notificó que la audiencia se suspendía. Y el resultado de que para hoy, 18 de febrero, teníamos señalada audiencia a las 11 de la mañana, pero por motivos de la administración judicial, se reprogramó esta audiencia para el día 26 de marzo a las 8 de la mañana y espero que también a cada uno de los televidentes de nuestra comunidad de Piedra Grande que nos pueda apoyar para el 26, ya que sabemos que es un conflicto que se ha estado dando dentro de algunos vecinos de nuestra comunidad y la comunidad completa. Porque no se llevó a cabo la audiencia, la señora jueza tendrá sus razones, porque se suspendió la audiencia. La verdad que queremos que se vaya acabando esta problemática. Los vecinos de la aldea Piedra Grande esperan que la problemática culmine satisfactoriamente. Pero estamos ya anuentes y desde ya invitando a toda la población de Piedra Grande para que el día 26 de marzo hagamos acto de presencia, ya que ese día quedó ya confirmada la audiencia. Entonces, para despedirme, quiero agradecer a mis vecinos y decirles que muchas gracias y esperando que ellos ahora sí han entendido que el vital líquido es de suma importancia en nuestra comunidad. Agradeciendo a Canal 4 también por la entrevista. Que Dios bendiga a cada uno de los que trabajan en dicha empresa. Iniciativa es de que esta problemática se termine, porque ha sido mucho el desgaste, tanto económico como de tiempo. Queremos de que todo aquel que hace uso del agua comprenda de que sin el agüita no podemos vivir, sin el agüita no podemos existir. Pensamos en nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones que van a requerir de este servicio.